Música Continuamos en Viva Misiones, seguimos con toda la información referida al turismo y también al desarrollo y la gestión que se realiza en relación a este rubro. El Ministro de Turismo, Arquitecto Dobruzin, está realizando visitas a distintas localidades de la provincia, manteniendo reuniones con el sector turístico. Música Es muy importante que haya participado el Ministro y el Subsecretario en esta reunión porque la sinergia entre el privado, entre el esfuerzo privado y el poder que tiene lo público es lo que va a hacer que cada emprendimiento pueda mejorar y pueda seguir creciendo. Y nuestra provincia, en lo turístico, que es una industria con una potencia impresionante. Y está muy buena la idea de potenciar lo que es la ruta de la yerba mate debido a que la yerba en nuestra provincia creo que es el eslabón fundamental. Somos creo que todos los misioneros yerbateros y cuando digo yerbateros me refiero a toda la cadena desde aquel cosechero tarefero hasta inclusive el que consume el mismo mate. Es un modelo que viene funcionando muy bien, el turista queda sumamente contento de conocer el proceso. Es más, muchas personas no conocen ni siquiera la planta de yerba mate, piensan que es una hierba de tamaño bajito y se sorprenden cuando se dan cuenta que es un árbol. Y bueno, más aún cuando conocen en concreto el proceso tanto del secadero como los depósitos de estacionamiento y el molino donde se envasan. Así que es algo muy lindo. Nosotros estamos todo el año recibiendo turistas, pero más especialmente en la primera quincena de septiembre donde se desarrolla la fiesta del inmigrante de Novera. Bueno, es una idea, por ahora es una idea de vincular las instalaciones del ACA, del Automóvil Club Argentino de la región, con la ruta de las yerba mate. Es decir, hay infraestructura en el ACA que podría ser muy importante para vincularla a esa ruta. La Ultra Mountain Bike se puede correr en forma individual o en equipos de dos integrantes. Cuenta con dos distancias posibles, que son 60 kilómetros y 200 kilómetros, que se realizan en dos jornadas. En misiones, la novedad de esta competencia radica en que se realizó sobre tierra colorada y senderos dentro de la biosfera Yabotí, en un marco de selva paranaense y paisajes únicos para los visitantes. Hoy es el día más especial porque es el día del cruce. Hoy vamos a recorrer una gran parte de la biosfera Yabotí, de la zona de Colonia, y vamos a cruzar el Paso Rosales sobre el río Pepiríguazú, que le da nombre a la carrera, y terminar en Brasil. ¿Cuál es el tiempo de recorrido hasta San Miguel del Oeste de Brasil? ¿Y cuál es la cantidad de competidores que se han acercado a esta competencia? Sí, tenemos casi 100 corredores. Este día va a ser una jornada realmente muy larga y muy dura. Como no tenemos antecedentes, no te puedo decir cuánto, pero esperamos que los primeros lleguen en seis horas y pico, seis horas y media quizás. Y bueno, los últimos van a estar llegando por la noche, a las diez y media, a las once de la noche, estarán los últimos. Está muy bueno apoyar todo este tipo de eventos, lo que significa, más allá de la cuestión deportiva, la fuerza, ver la energía de la gente, las ganas de competir. También lo que significa en términos turísticos, que por eso estamos acá apoyando. Significa difundir la provincia, gente que por ahí no se vea ni que San Pedro estaba en el mapa, gente de toda la Argentina, gente de Brasil, de Paraguay, que viene a competir en esta primera carrera que se hace acá en San Pedro, esta ultramaratón de mountain bike, perdón, de Pepirí. Todos vienen acompañados, de hecho, San Pedro está cubierto, toda la hotelería que hay disponible. Una experiencia única, muy lindo los lugares de acá. Si bien yo conozco los caminos, pero bueno, la competición es otra cosa, o sea, se disfruta de otra manera, ¿no? No, la verdad, el paisaje, el terreno es complicado para la bici, pero los paisajes son increíbles, así que se disfruta. ¿Se puede mezclar el placer de disfrutar la naturaleza, el paisaje, como decías vos, pero también con la competición? Sí, por supuesto, es que es la idea, se hace más llevadero, creo yo, así que se disfruta mucho. Más allá que se sufre un poco por la carrera, que es bastante dura, se disfruta el paisaje y los lugares que hay acá que son increíbles. Y vine con un equipo ahora de ocho, espero que el año próximo volvamos y seamos más del doble. La verdad, nos encantó, la carrera re linda y los paisajes que ofrece Misiones y la calidad de la gente no se compara con nada. Y ahora sí, vamos a hablar de pasarla bien, de disfrutar. Ya hay muchísimas consultas en hoteles, en varios atractivos turísticos de la provincia. Misiones, como siempre, es uno de los grandes receptivos del turismo a nivel nacional. Los fines de semana largos, viví Misiones. Vení a disfrutar de la selva y el agua, recorré la ruta de la yerba mate y sentí la fuerza de cataratas del Iguazú. Ministerio de Turismo, gobierno de la provincia de Misiones. Vamos a hacer la segunda pausa en esta edición de Viva Misiones por Canal 12. Agropecuaria Misiones. Pollitos bebé, fertilizantes, alimentos balanceados, maíz, semillas, ventas por kilo y por tonelada. Todo al mejor precio. Agropecuaria Misiones. Teléfono 03743 477547. Agropecuaria Misiones. Ciudad de Puerto Rico. Una de las siete maravillas del mundo. Diversión, relax, sabores, aventura. Todo en la ciudad de las cataratas. Te estamos esperando. Iguazú. Naturaleza todo el año. Iguazú, ente municipal de turismo. En banda, el Hotel Amatista lo recibe en un ambiente familiar, fácil acceso y servicio personalizado. Desayuno, ambiente climatizado, piscina, parrilla y restaurante. Hotel Amatista. Sobre ruta 12 y rotonda de acceso a banda. Shell Beta. Sinónimo de calidad en combustibles y servicios. Punto de referencia al llegar a Puerto Rico. Y ahora también en Ruiz de Montoya. Combustibles, productos regionales y un completo shop para la atención con calidad de habitantes de la zona y turistas. Beta, Puerto Rico y Ruiz de Montoya.